Hola, buenas tardes, hoy estamos aquí, bienvenidos en el MX Front... no, no, el Pyramidist Tour Entonces estamos aquí en unos individuales que hay, tenéis que hacer el paseillo, eh Tenéis que coger la raqueta Bueno, aquí tenemos al árbitro Bueno, a 22 tantos, saque desde el 3, ¿vale doble pared? Saque desde el 4, José, vale sin doble, saque desde el 4 0-0 Bueno, voy a coger la toma desde aquí ¿Y por qué saca José? Ah, vale, vale Bueno, yo me meto un poco aquí pero es para que coja bien la cosa Se dice sigo cuando le interesa al jugador contrario ¿Pero es que vale todo o qué? Vale todo 1-0, sin doble pared Está utilizando una técnica conocida, famosa, como técnica sin rebote Está tirando bolas al chiscón de atrás, como esa Se ha puesto muy serio Se ha puesto con gomina y todo en el pelo, para salir muy bien en la tele Y la técnica es que cuela la pelota cuando voy perdiendo Vamos a ver, Giovanni, tenemos a Giovanni Mira, mira, todas van directas al punto débil Y Antonio está muy frío El maestro está aprovechado de que Antonio está frío porque es de gasoil Veadlo Eso... José lo sabe, que tú vas a gasoil Entonces... Está muy frío, Antonio Intenta... Sí, anda Explica la técnica que la... Puedo la pelota cuando voy perdiendo La saca muy bien, busca al revés José sigue ahí con su revés a una mano Le está saliendo bastante bien por la pared Pero yo sigo diciendo... No, claro, es lenta, pero yo sigo diciendo que lo han hecho mal Porque Antonio tenía que calentar más Está muy frío 4-0 Está muy frío Como no caliente rápido o... Yo hoy vengo preparado y mentalizado Es que hoy viene con mandado de cortos Yo pienso que es que José viene muy mentalizado Eh... Viene con el ranking también Viene con el ranking preparado Yo te lo he hecho con la pen, eh Está sacando perfecto de momento Antonio sigue estando frío Ya empezará a calentar Bien José sigue al revés alto Antonio sigue estando frío Ahora es tu oportunidad Síguela y mátala Ahí está Ahora de revés alto Ahí está, ahí está Algo para el ranking ¿Ves? Ya ha empezado un poquito a calentar Antonio Ahora ya empieza el verdadero Bienvenidos a Rockilandia Giovanni ¿Qué te parece el encuentro? No sé, estuvimos con los puertos comerciales Sponsor Head La volat José sigue al revés alto Le está saliendo muy bien la bola Y Antonio arriesga y le da la valla Sigues estando muy frío Y ahora te está subiendo las pulsaciones Ahora estás en un momento en el que Te tienes que venir arriba Porque si no José se lo va a creer Él ha sido el álcool Eh, y... Y al final va a tener razón Colócate bien de revés Y pégale la leche Y en cuanto tengas el saque Remóntale en unos cuantos puntos Júgale por el revés Sí, no, no El problema es salir, eh El de revés Porque está atacando al revés constantemente ¿Ves? Ahora ya le ha cometido un error Pero no, es que el... Un error garrafal Por parte de... Del ranquista ¿Quién está atacando al revés? José José, José, José José Antonio Pero si él juega mejor del revés, ¿no? Eh... Ha sacado como el culo Y José la tira fuera directamente Ha cometido dos errores no forzados Que eso le va a costar bastante Porque Antonio ya está Recuperándose las pulsaciones Y ahora mismo Ya está un poquito más caliente Sigue haciendo... Ah, ha mejorado el saque ¿Ves? José no la devuelve Se ha metido de derecha Porque no quiere darle de revés Y la duro no le ha... Se rota la presión Tenemos un tercer comentarista Eh... ¿Cómo se llama la palabra? Espontáneo Espontáneo Ahí está Antonio Ya ha calentado, Antonio Ya ha calentado Ya es otra película Lucha de reveses Una dejadita al ancho Y perfecta Y perfecta Perfecta Se ha dejadito al ancho Vean que tiene cuerpo de tenista Como si jugaras contra las torres gemelas Contra... Eso es lo que dice José No, pero... Saca ya mejor al revés Le está atacando muy bien al revés Ahora esa, esa De revés Ahí estamos De revés Al revés Sigue atacando al revés Con insistencia Ahora tiene ya una bola preparada Y se la juega de revés Muy bueno ¿Cuánto es, Antonio? 6-5 6-5 ¿Con quién gana? Ah, ganas tú Ha remontado Bueno, esto... Y... Ese... Regalando puntos Regalando puntos y todo, Antonio Ranking O sea... Antonio, ¿qué ranking tienes, por favor? Hay que pensar que no se ha comido el máster Atención Y yo ni ranking tengo No, Antonio tampoco Se la llega Hace una dejada al revés José hace otra dejada Le sale mal Tiene un paralelo José tiene dificultades No está encontrando su juego Antonio pega muy buenos pedrolos El maestro tampoco está jugando Ahora, Antonio La levanta El maestro tampoco está jugando No, no, está jugando fatal Coño No, mándalo acá José está que no... Ha cometido otro gran fallo José está abarcando funcionamiento Le falta esfuerzo, hombre Bueno Gracias por ver el video Gracias ¡Gracias!